La idea de que el profe no va a cambiar nunca Creo que la idea, que el profe no va a cambiar nunca, creo que es la propuesta de él, lo que le ha dado resultados y pues lo que nos queda a nosotros es asimilarle a lo más rápido y pues entender lo que él quiere. Así que bueno, hemos tenido partidos en donde la concentración ha sido el éxito y creo que tenemos que partir de ahí. El posicionamiento, el orden que debemos tener a nivel táctico, tratar de ser un equipo corto, creo que son conceptos que lo vamos asimilando y que lo vamos teniendo. Y eso es muy bueno porque a nivel ofensivo tenemos grandes jugadores que en cualquier momento pueden desequilibrar, así que en nuestra parte hay que estar concentrados atrás para cualquier contra. Así que creo que el orden ha sido parte fundamental también de este proceso también. Como dijo mi compañero, hay que partir desde el orden. Yo pienso que de dar un paso importante este día jueves sacando un buen resultado, yo creo que la parte anímica va a ser fundamental también. Así que hay que tratar de estar todos juntos, pensar que somos un grupo y defendemos un país en el cual todos tenemos que estar bien unidos para el bien del país, más que todo y de la selección.